hola qué tal gente cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo gente hoy tengo conmigo este soporte de doble monitor de la marca clip extreme concretamente el modelo kpm 310 soporte en el cual podemos poner monitores desde las 13 pulgadas hasta las 32 pulgadas soportando un peso máximo de 8 kilos por brazo bueno ahora procedemos a abrirlo en este momento y pues lo primero que nos encontramos es un manual manual bastante bonito es decir muy completo la verdad y también trae lo que es inglés y viene en español perfecto nos va a servir bastante a ver como primera parte tenemos aquí tú este es sería lo que viene siendo el poste verdad de este lado tiene unos agujeritos para ponerle los tornillos ok perfecto dejamos por un ladito muy bien vamos a empezar con la cajita pequeña o muy pesada la verdad suena a metal o que ya sé que es muy bien esta es la parte que va a ir sujetada a la mesa bastante pesada en serio ven por este lado es donde entran los agujeritos que van puestos en el poste tiene una base bastante grande para poderlo agarrar y de este lado tiene también para ajustarlo por si su mesa es más delgada o más gruesa podemos cambiar estos tornillos para estos tornillos para este agujero o para abajo como ustedes quieran y tiene esta base es bastante grande también me gusta bastante pesada aunque la amanecía pues es plástica a ver si no se termina arruinando con el tiempo bueno que no es algo que vamos a estar manipulando cada rato bueno seguimos con la siguiente cajita o ya se destruyó perdón disculpen se destruyó antes de tiempo pero acá podemos ver que trae estas estas son si no estoy mal para poner en él en los brazos para ordenar los cables 34 estas son las bases besa para los monitores tenemos dos de puro metal tenemos también tornillería herramientas tornillos y algunas gomas ok viene muy bien ordenado todo esta base pues no sé para qué es vamos a tener que verlo en el manual y aquí tenemos supongo que es por ordenar cables ya veremos ahora sólo nos hace falta una caja creo que aquí en esta caja vienen lo que son los brazos muy bien vamos a retirar esta para mientras correcto aquí lo tienen señores estos son los brazos aquí van a ir ajustados aquí van a ir puesto los monitores de este lado va lo que es el tubo el poste se podría decir cuando podemos ajustarlo con llave salen creo que en la bolsita viene la llave salen acá se ponen los soportes besa y es bastante pesado articulaciones están se sienten bien firmes y bueno eso sería todo lo que viene en la cajita ahora vamos a comenzar con el armado muy bien gente creo que lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestras herramientas en este caso vienen dos llaves allen vienen con la letra l y la letra m son dos llave citas salen de diferente tamaño ok y vamos a dejar estos aquí para poderlos identificar ok ahora pues vamos a sacar todo de estos bolsitos aquí tenemos los los soportes besa listo muy bien ya se los vamos a poner a los monitores tengo la segunda esto lo que me gusta es que sólo es del sistema lo únicamente lo deslizamos y aquí arriba se atornilla y se asegura ya les voy a mostrar muy bien ahora con la llave allen la más grande vamos a aflojar este tornillo un momento que no soy experto en esto muy bien ahora creo que ya va a encajar perfectamente listo ya quedó el poste sujetado perfecto perfecto ahora tenemos también esto perdón todo sucio ando este es como un adaptador va a ir ahí o podemos ponerlo más abajo si gustan vamos a ponerlo también por acá abajo para ordenar cables y para guardar las herramientas ahora le voy a poner acá sus tornillos irían acá esta parte vamos a ponerla acá justo así según el manual dice que tenemos que utilizar esto para sujetar acá la base muy bien probamos muy bien un último apretón y listo muy bien ahora toca pegarla estas como pegatinas o esponjitas que tiene en total vienen cinco traen un pequeño cartoncito acá para el pegamento listo bueno realmente no sé cómo van así que yo voy a ponerlos así en el manual sólo dice pégalos pero no dice dónde muy bien yo los puse así espero que funcione y pues ya y pues ya creo que eso sería todo el montaje lo más difícil ahorita pues voy a desmontar los monitores voy a dejar limpia la mesa y voy a conectarle los ehm soporte VESA a cada monitor son dos en total ok denme un momento voy a dejarlos así y para que vean cómo desmonto todo y para que vean cómo desmonto todo muy bien aquí tengo uno de los monitores este es el monitor A de la marca AOC este monitor trae aquí sus cuatro tornillitos pienso que tal vez nos pueden servir se los voy a quitar ahora le voy a poner su base VESA como pueden ver queda perfectamente volvemos a poner los tornillos un último apretoncito para que queden bien sujetos ok perfecto ya está uno vamos por el segundo muy bien este es el monitor Samsung ahorita le vamos a poner su base VESA también acá ok este no trae lo que son si se dieron cuenta en el anterior monitor quedaban aquí los tornillos en este van a quedar más adentro perfecto no ahora entre estos tornillos tenemos que buscar uno que sea compatible con él muy bien para este monitor voy a usar estos tornillos venían marcados en la bolsita como M-A también voy a usar estas cuatro roldanitas muy bien listo el último apretoncito ahora toca colocar los monitores muy bien para colocar los monitores simplemente los deslizamos así como se ve aquí ubicamos bien la base aquí tiene un ganchito que va a encajar con este agujero simplemente los colocamos bien y lo dejamos caer ahí listo como pueden ver ahorita está un poco flojo pero no hay problema y para apretarlos vamos a usar estos dos este es de la letra G y este es de la letra H tenemos aquí y listo listo y lo atornillamos y lo atornillamos y ahora como pueden ver ya funciona podemos apretar o aflojar listo ahí quedaría ahora vamos a ajustar esto de aquí para que no sea tan flojo creo que un poco más y me parece que ahí está bien ahora voy a colocar el otro monitor el monitor AOC pero antes quiero mostrarles pues una de las ventajas como pueden ver el monitor ahora tiene un movimiento pues bastante amplio podemos moverlo en varias posiciones como fondo, arriba, abajo pero bueno ahora pongamos el monitor AOC vamos a ponerlo en su lugar y les muestro como queda todo muy bien gente ya lo conecte ya lo he puesto ya lo instalé ahora quiero que vean este es el resultado final yo considero que está muy bonito he ganado un montón de espacio ahora tengo un poco más organizado la verdad si recomiendo mucho uno de estos soportes ya que te ayudarán a ganar muchísimo espacio y bueno gente por mi parte eso sería todo yo me despido acá y recuerda que si el vídeo te gustó por favor regálame un like eso me motiva para seguir creando más contenido y pues bueno espero que la pasen muy bien yo me despido chau chau nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau